Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Roseland, bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy Jorge. Y yo, Sofía. Y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. Música. Hoy queremos contarles sobre este grupo que creo que es uno de los más famosos de habla hispana, se trata de Cultura Profética. Llevan 26 años de carrera y sin duda siguen siendo de los favoritos del público. Esta banda originaria de Puerto Rico tiene un reggae rústico que se caracteriza por ser muy abierto instrumentalmente hablando y siempre pone un toque especial a sus canciones. Además, han hecho muchos tributos a Bob Marley y la peculiaridad de sus composiciones han tenido una respuesta bastante buena para la audiencia. Canciones como La Complicidad, Baja Tensión y Saca, Prende y Sorprende, sin duda son de las canciones por las que los reconocemos de inmediato, además de ser las canciones más populares. Música. En 2020 obtuvieron su primer premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Alternativa por su álbum Sobrevolando. El cual salió en 2019 después de 5 años sin haber sacado un álbum nuevo, por lo que sin duda fue un gran regreso a la industria musical. También los recordamos porque el pasado mes de noviembre de 2023 tuvieron una presentación en el Pepsi Center como parte de su festejo de 25 años de trayectoria. Esto debido a que la pandemia les canceló varias e importantes presentaciones. Claro, porque la última vez que estuvieron en vivo en México fue durante el Festival Vive Latino, que fue el último antes de que la pandemia reventara. Por supuesto que todos sus fans se extrañaban, así que este último concierto se disfrutó al máximo. Aunque todavía no sabemos con exactitud si este 2023 habrá fechas de conciertos o estén en planeaciones de alguna gira internacional, sabemos que podemos disfrutar de su música, de su excelente vibra y por supuesto esperar para cuando decidan regresar a nuestro país. Esperemos que sí, porque en México los artistas siempre obtienen una gran respuesta y estamos seguros que se agotarán las entradas. Banda, se nos ha acabado el tiempo, pero si les gustó el capítulo no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Facebook como arroba Rusland Radio y en Instagram como Rusland Oficial. Ahí encontrarán más información como esta. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.